¿Te importa si te rebaño un poco la pata? Eh... Mejor me voy. ¡Hola, monfres! A todos bienvenidos al episodio 19 de Banjootooey. Así es, chicos, en el episodio anterior. Pues hicimos bastantes cosas, la verdad. Hicimos bastantes aventuras con Banjo y Kazooey. Nos enfrentamos a un super pterodáctilo. También vivimos aventuras como un tiranosaurio. Y no me acuerdo qué más hice. Pero en el día de hoy vamos a hacer un pequeño avance más en Pteridactyland. Perfecto. Así que lo primero que quiero hacer es quitarme la transformación. Así que... Si me vuelve a joder, me voy a... Corto. Ok, marito, ya me quité la transformación. Lo siento por eso. Lo que quiero hacer es venir para acá. Porque... Eh... Ya recordamos aquella tarugada mía. De que no... No podía hacer el movimiento de llevarme al dinosaurio. Pero resulta que sí. O sea, ya... Se supone que ya debería poder hacer eso. Entonces, nada más que... No recuerdo muy bien. No, Banjo. No quería hacer eso. Ok, neta. Me tuve que ir a ver a Jump Yards para ver cómo era el maldito movimiento, señores. No me acordaba cómo era el maldito movimiento. Y resulta que es Z y el C-Stick hacia la izquierda. Y ahí tenemos el maldito movimiento. ¿Y cómo te meto a la mochila ahora? Porque supone que ya deberías entrar, canico. Se supone que debería entrar. O sea, sé que puede entrar, canico. Sé que puede entrar. Ahí está, hijo de tu madre. Por fin. Ok, ahora como pueden ver, tengo la tremenda mochila gorda, señores. Entonces, ¿qué hay que hacer? Llevarnos al hijo de su madre al tren, señores. Perdón, pero ahora sí me enfadé con este, güey. Porque lo estoy intentando... Quedé en ridículo aquel capítulo en donde yo pensé que no se podía, güey. Pero sí se podía. Yo tenía razón, güey. Así que, bueno. Como ya puedo por fin transportar a este vato que no sé cómo es posible. Y siendo de él como tres veces o cuatro veces más grande que Banjo. Ay, vamos a dejar a este idiota en el tren. Y para que lo podamos curar en el acantilado. Así que, pues, bueno. Vamos a dejar al maldito en el tren. Ahí está. Le dimos un buen servicio de Uber. Espero que tenga una muy buena paga, ¿eh? Sí, córrale. A chingar a tu madre, güey. Órale, salte de la mochila, cabrón. Ahí está. Y ahí te quedas. Ahí te quedas, güey. No te vas a salir. Necesito que Banjo se junte conmigo. Ahí está. Perfecto. Ahora, él lo que quiero hacer es... Cabrón, ¿cambió este color? No sabía que podías hacer eso. ¡Lolo, bestia! ¡Ja, ja, ja, ja! Salió volando la vez. Ok. ¿Qué podría ser? A ver, podría ir incluso a la cueva que estaba... En donde estaba el cavernícola, ¿se acuerda? Podría ir para allá. Venga, vamos a entrar, vamos a entrar. La neta no me acuerdo qué hay ahí adentro, pero vamos a entrar. A ver si se me refresca la memoria. Vamos a ver. Y aquí estamos... ¡Hueva de los Oglebug! ¡Uy, por aquí estaba el... Amigo, ¿te sientes bien? ¿Qué te pasa? ¡Oh, oh, oh, hola! Deberías ir a alguien que te vea ese tartamudeo. ¡No tartamudeo! ¡No tartamudeo! ¡Frio con... ¡Congelante! ¡Cueva sin c... ¡Calefacción! ¡Con... ¡Central! ¡Ni c... ¡Comida! ¡Tribu un... ¡Hunga! ¡Hunga! ¡Montar... ¡Guardia afuera! ¡Por favor! ¡Ca... ¡Calentar la cueva! ¡Y dar c... ¡Comida! ¿Tienes una... ¡Jigui! ¡Pinche Kazui! ¡Puede! Primero... ¡Calor y... ¡Comida! Ok, recordaba esta parte. Sí, el calor creo que voy a suponer que era con esto. Ahí está. ¡Perfecto! ¡Ahí está! ¡Listo, piedra o pica piedra! Yo caliente, pero todavía necesitar comida. Buena comida de la lata. De la lata. Ok. Bueno, eso será más adelante. ¿Este otro man? ¿Tú también te andas cagando de frío? Vamos a intentarlo. Ahí está. No se cague de frío, manito. Ah, mira, ahí está Pedro. Pedro y Pablo. Ya sé cómo le voy a llamar a un episodio excelente. Yo caliente, pero todavía necesitar comida. Buena comida. Ok, ya sé. Ya me lo dijo tu compañero. ¿Se escucha, güey? ¿Se escucha? Ah, ahí está el huevini. Ok. Y aquí hay un pad para separarnos. Creo que sí. Ahí están, de hecho. Ya los vi. Ok. Pues vamos a aprovechar el pad para separarnos. Y pues que Kazui aproveche la oportunidad para incubar ese huevo, ¿no? Así que vamos, Kazui. Vamos a incubar a ese polluelo. O pterodactiluelo. La madre que sea, oye. Así que vamos a sentarnos en él. Mándate bien. Aunque estaba en el aire, pero bueno. Ese es uno de mis preciados bebés. Oh, ¿no es precioso? Sí, la verdad es bonito. Oh, qué bonito. Pero bueno, adiós, pequeñín. Ok, ya está. Uno de los pad para aquí los faltan. Otros tres. Perdón por eso, Kazui. No quería que eso pasara. Ahora, me acabo de percatar que allá hay un dorriba. Y aquí hay una piedra. Me imagino que aquí habrá un... Ajá. Pad para saltar. Excelente. Y por este lado tenemos otro vato que está temblando. Lo escucho. ¿O no? Ah, es mi imaginación. Estoy loco. Sí, sí había otro. Ajá. Así que sí había uno. Ok. Ahí está, compadre. No sea caliente. ¿Quién es este, güey? ¿El jefe del Pedro Picapiedra, güey? No sé, la neta. Ya, compadre. Ya aprendí la calefacción, güey. Yo caliente, pero todavía necesito comida. Sí, ya, hombre. No están chingando con eso. Yo ahorita les traigo comida. Ok, que la neta no me acuerdo cómo traía la comida. Ok, bueno. Espero que no me hayan escuchado decir eso. Así que luego volveré. Con armas. Ok, no, ya. Vamos a salir de aquí. Ah, todavía me quedan un par de lugares por revisar. De hecho, hay un lugar como que en una parte de una cascata que queda por acá. Y aparte de ahí hay otro huevito que tengo que incubar. Voy a separarme y los veo donde está el huevín. Ok, señores. Ya estoy acá. Pero... Tengo un problema y es que Kazuy... Ay, que soy idiota que tengo que volar. Pauso. Ok, y ahora sí. Ya con esto ya puedo... Ay, la viste. Espérate, no tanto. Ok, y ahora sí ya puedo llegar a donde estaba el huevo. Entonces, nos vemos allá. Ok, ya estoy aquí. Así que Kazuy, por favor, sin lastimarte. Ahí estamos. Vamos a incubar a este precioso huevini. Ahí está. Este es uno de mis preciosos bebés. Sí, ya lo sé. Es muy tierno. Lo sé, lo sé. Ahí está. Vuela, pequeñín. Perfecto. Ahora. Había otra cosa que quería hacer. Como Kazuy suelta. Creo que no. Así que voy a regresar con Banjo. Y nos vemos en un ratito. Ok, aprovechando que ya estoy volando. No podría aprovechar para mostrar esto. Que es para un poquito más adelante. Vamos a mostrarlo. ¿Por qué no? Wow. Hola, amigo. Está sediento, ¿no? Qué bien. Uno muerto de hambre y otro sediento. Me parece perfecto. No hagas eso. Deepi, buscador de bebida. Vertebrado. Estoy sediento. Necesito agua urgentemente. Entonces, ¿por qué no buscas agua? No esperes que te caiga del cielo. El sol quema al pobre Deepi. Debo quedarme en la cueva. Por favor, tráeme algo de beber. Oh, wow. Pues sí se le ve medio muerto de sed, manito. Ok. Creo que después te traeré agua. Digo, allá está cayendo mucha. Pero no sé cómo traértela para acá. Así que será para después. Ah, bueno. Supongo que van a haber bastantes cortes en este episodio. Pero bueno. Antes de hacer otro corte. Ya sé a dónde ir. Así que voy a hacer cámara rápida. Porque necesito mostrarles dónde es. Así que cámara rápida. Oye, espérate, espérate. Antes de hacer cámara rápida. Esto que ya no lo había roto yo. Ey. Esto ya no lo había hecho. ¿Por qué sigue hecho de piedra esta onda? Ahí sí. Y... Ok. No se guardó. Gracias, Xbox. Ya tengo todas las notas entonces, ¿verdad? Ya tengo... Ya se me hacía raro que en el episodio anterior no tenía todas las notas. Bueno, por lo menos ya tenemos todas las notas. Ok. Ahora sí. Cámara rápida. Y entramos a esta parte del nivel. Que es... Interior de la montaña. Eh. Ya habíamos usado aquí, pero... Allá arriba, ¿no? Sí. Ahí está. Y por aquí pasamos también. Hmm. Interesting. Aunque... Un poquito complicated ahora que lo veo. Porque llegar ahí va a ser un problema. No alcanzo. Hmm. Sopechoso. Muy sospechoso. La neta sí hay que hacer algo aquí. Pero... Jeje. No me acuerdo. Jeje. Ah, vaya, vaya. Aquí hay algo. Un pad para volar. Ok, pues... Vuela, vuela. Jeje. Jeje. Eh... Supongo que no me hace falta equipaje. Así que... Voy a entrar aquí. Y aquí hay un switch. Ajá. Excelente. Ok. Ya tenemos para regresar, pero... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, weón? A ver, vamos a... Oh. Chompasaurio. ¿Es en serio? ¿Se llama chompasaurio? Eh... Amigo. No te enoques. Yo vengo de paso nomás. Oh, no. Oh, no. Oh, wow. Interior de la tripa de chomp. ¿Pueden oírme? No me los comeré si me ayudan con mi pequeño problema de estómago. ¿Quieren saber de lo que tienen que hacer? Eh... ¿De acuerdo? Las insoportables úlceras, Black, no me dejan de aparecer en las paredes de mi estómago. Y duele, de verdad. Quiero que las disparen antes de que se... Antes de que vuelvan a desaparecer. Las azules valen tres puntos. Amigo. Ok. Es otro minijuego. Ok. Bueno. Vamos a ver qué tal nos va. Si consiguen setenta y cinco puntos, me aliviarán. Ah, sí. Por supuesto. Sí. Así funciona el Pepto Bismol, eh. Preparados. Tres, dos, uno. Go. Venga. Ok. Pues viendo que este es un minijuego cualquiera. Pues venga. ¡Metroyo duro! Supongo que es lo más recomendable. No me acordaba de este minijuego, sinceramente. Ok. Pues necesitamos setenta y cinco puntos. Él lo dijo. Así que... Vamos a ver qué tal nos va. Ah, el azul, el azul. Eso, buenísimo. Tenemos cuarenta y tres. Bien, vamos bien. Buenísimo. Bueno, cincuenta y uno. A ver, enemigo. Está buenísimo. Se ve. Sesenta. Ya estamos cerquísimes. Sesenta y cinco. Nos faltan diez. Venga, chamanito. Paracetamol. Bisolvón. Aspirina. Alka-Seltzer. Puta madre. Ahí está. Súper sencillo, güey. Esto sí, sí, es súper sencillo. Sigue siendo súper sencillo. Venga. Ni el Pepto Bismol te ayudó, güey. ¿Neta? Era noventa y cinco. Venga. Siento uno. Uh. Ahí está, señores. Ah, ahora me siento mejor. Me tragué esa cosa horrenda. Creí que era una galleta. Por favor, llévensela. Cuando se vayan. Ok. ¿De qué le ves forma de galleta? Yo no le veo forma de galleta. Ahí está. ¿Quieres jugar otra vez? No. Muchas gracias. Ya vi demasiadas tripas por el día de hoy. Así que vámonos de aquí. La verdad no recordaba esta parte, sinceramente. Estuvo interesante. Estuvo interesante. No hay que negarlo. Internet de la montaña. Ouch. Adiós, amigo. Pues bueno, ya tenemos otra Jiggy. No esperaba conseguirla así, pero bueno. ¿Quién diría que veríamos las tripas de un dinosaurio? Ok. Lamento mucho ese corte. Perdónenme, de verdad, chicos. Es que... Recomendación del día. No hagan ninguna actividad si no han comido. Estaba muy concentrado tanto en el hambre porque sí no había comido nada. Y no me acordaba de nada. Y todavía concentrándome en eso, pues sí, me estaba distrayendo demasiado. Ok. Ya recordé que hay que hacer aquí. Ya hice un poquito de chequeo también para ver si no estoy mal con mis cosas. Y no, de verdad, ya no falta mucho como para acabar, entre comillas, pteridactyland, pero no en sí de que lo vayamos a acabar, sino de que ya no va a haber mucho que hacer. Entonces, lo que tenemos que hacer aquí, ya me decía algo que tenía que hacer algo. Justo aquí en esta cueva. Y es que en la parte de muy, muy, muy arriba hay un huevo. Así es. Y miren, yo había volado muy arriba, pero no había volado tanto. Pero dije, es que de algo me suena la cueva, pero pues... Ahí está, señores. Así que vamos a incubar... Ah, incubar, perdón. Este huevo, que de hecho se los recomiendo este. Porque el último huevo que falta... Que ya sé dónde está. Ah, es uno de mis preciosos bebés, bla, bla, bla. Eh, el otro que falta está en un lugar, podríamos decir, bien localizado. Porque hay cerca un warpath, que de hecho lo vamos a ocupar. Así que pues, eso, manitos. Para que ahí lo tengan bien en cuenta. Y luego aparte... ¡Aaah! No esperaba eso. Ok, bueno, eso me ahorró tiempo, al parecer. Ok. Ahora, donde quiero ir ahora... Es en donde está Mumbo. Porque si no se me va a olvidar este pedo. Porque se me olvidó comentar que... Si se pueden fijar ahí... De hecho, no necesito hacer cámara en primera persona. Pero hay una parte donde podemos ir agarrados de la orilla. Entonces, en donde está ese lugar hay una página de Chiru. Si es que no estoy mal. Por todo lo que revisé. Monitos, ¿me pueden dejar de devorar, por favor? Ok, entonces voy a pasar por todo ese lugar. De hecho, lo voy a hacer ahorita en cámara rápida. Y encontramos esta piedra que tenemos que taladrar, obviamente, para poder conseguir nuestra página de Chiru. Perfecto. Y así nos vamos a quedar con un total de dos de tres páginas. Si es que no estoy mal. Abre, por favor. Y efectivamente, ok. La otra que nos falta todavía no la podemos conseguir hasta que lleguemos a un nivel más adelante. Así que, ok. Me falta lo del huevo de... De la... De la Pteridáctila. Bueno, Terry más bien. Terry, Terry. Se me está olvidando el nombre. Ay, no. Gracias por no aparecer cuando yo estaba pasando. Gracias, gracias. Ok, entonces necesito ir a la montaña. Así que voy a hacer... Voy a hacer corte. Así que nos vemos en un ratito. Ok, sí, efectivamente estoy en donde quería. Sí, sí estoy, sí estoy, sí estoy. Perfecto. De hecho, ese switch nos lleva hasta donde está aquí. Donde aprendimos el tema de incubar, ¿verdad? Bueno, entonces lo que necesito es ir hacia esta parte. Donde está aquí arribita. Porque estoy hablando así, güey. No tengo ni idea. Pero no me había fijado que por las mendigas texturas aquí hay un pasadizo muy estrecho. Y aquí está. ¡Wow! Este sí es un huevo grande. No soy yo. Es un poco más grande que los anteriores. Pero sí, ahí está el último huevo que necesita incubar Kazooie. Así que vamos, Kazooie. Necesito tu ayuda para poder incubar a ese pequeñín. Aquí estamos entonces a incubar. Así es, Kazooie. Posiciónate bien para incubarlo de manera correcta. Y... ¡Wow! Este está mucho más grande. ¡Vaya! Es todo un... Mujerona. Ok. A lo bestia. Está en lo cierto. Ni siquiera puede volar. No sé si habrá sitio suficiente en nuestro nido. No será mucho pedir que le tiraras uno de esos huevos granada. ¿Qué pedo, güey? Insensible. Solo bromeaba. Tráemela de vuelta y la meteré en la cintura con un programa de ejercicios. Ok. Entonces iré a buscar a Banjo. Ok. Pues sí. Como Banjo ya sabe hacer la de Uber. Pues entonces ya podemos hacer algo de provecho, ¿verdad? Entonces sí. Es lo que hay que hacer exactamente. Hay que llevarnos a este... No. Quería hacer eso. Hay que llevarnos a este pequeñín hasta donde está Terry. Pero pues ya saben, Terry está en lo más alto. Entonces hay que hacer mucho movimiento. Entonces... Ay, porque como el proceso es un poquito tardado, no difícil. Voy a hacer cámara rápida y nos vemos en un ratito. Y después de hacer tremendo viaje, llegamos al nido de Terry. Perfecto. Hola, Terry. Aquí estamos de vuelta con tu polluelo. Así que sal de ahí, desgraciado. Me ocupas mucho espacio en la mochila. Este es el último. Gracias a Dios, Kazooie. No querría ver un huevo más en lo que queda de juego. Aquí está la otra parte de la recompensa, tal y como la prometí. Muchas gracias, señor Terry. Y pues cuide bien a sus polluelos. Por favor, no les de huevo granada, por favor. Que se pueden morir hoy. Por favor, cuídelo. Ok, Jiggy número 46. No se lo hagan ahí. Ya, calmados, calmados. Ok. Solo me falta una Jiggy por hacer. Que de hecho ya está a medio proceso. Que pues, si mal no recuerdan, es el pequeño dinosaurio que estaba enfermo. Y que ya está en la estación de trenes. Así que, simplemente toca que Kazooie vaya a juntarse con Banjo. Entonces, lo único que voy a hacer es que voy a ir a la estación de trenes con Banjo. Lo voy a poner justo en la estación de tren. Y voy a juntarme ahí con... O sea, manipulando a Kazooie. Entonces, los veo en un ratito. Porque esto va a ser también un poquito largo. Digo, pues como... Es que no creo que haga falta que lo muestre. O tal vez sí. Bueno, voy a mostrarlo. Voy a mostrarlo. Ya. Perfecto. Entonces, vamos a subir al tren. Que de hecho, esta es la primera vez que voy a manipular el tren. Creo que va a ser la primera vez. Así que... Hola. Cabina de Chupi. Elige el destino. Selecciona con A y cancela con B. Bueno, pues quiero ir a... Creo que es aquí, a la isla de las brujas. Quiero recordar que es ahí. Así que... Vamos, Chupi. ¡Préndele al motor! Ah, perdón. Juego equivocado. Ok, no. Perdón. Ok. Exactamente. Isla de las brujas. Acantilado. Así es. ¿Se acuerdan que Mumbo decía que no había nadie a quien curar en el tren? Pues ahora sí que lo hay. Hay un dinosaurio enfermo. Entonces... Mumbo, te tengo un cliente. O algo por el estilo. No sé. Bueno. Vamos a ver a... A Muncho iba a decir. Vamos a ver a Mumbo. Ok. Ya que estamos con... Ya que estamos. Perfecto. No sé qué me está pasando ahorita, pero bueno. Ya que estamos con Mumbo... Ahora sí podemos ocupar el pad. Eh, no. El pad, señor. No la varita. Yo esperar que esto funcionara. Cura al estiractosaurio enfermo. Está curando al dinosaurio o al vagón, oye. No estoy seguro, la verdad. Interior del vagón de Chuffy. Oh. Eh, no sé. Ustedes pertenecen el noto más feliz. Entonces, funcionó al parecer. O al menos eso creo yo. Bueno. Y desaparece el pad de Mumbo. Ok. Vamos a revisar al dinosaurio a ver qué tal está. Si es que sí funcionó o es que hicimos magia lo pendejo. Bueno, eso da buena señal, la verdad. Me encuentro mucho mejor. ¿Te importa si te rebaño un poco de...? ¿Qué? ¿Qué decía? ¿Te importa si te rebaño un poco la pata? Eh... Mejor me voy. No sé qué quiere decir eso en español. Del castellano. Así que no me interesa. Mejor quédate disfrutando de la vida, pequeño dinosaurio. Pues bueno, ya que Mumbo hizo la de Dr. Simi. Vamos entonces a volver con Banjo y Kazooie. Perfecto. Ya estamos aquí de vuelta. Así que usted no me moleste, por favor. Gracias. Entonces vamos a llevar de vuelta al pequeño dinosaurio. Para que vuelva con su mami y diga... ¡Mamá, mamá, estoy curado! ¿Quién te curó? ¡El Dr. Simi! Ok, no. Ok, no. ¡El Dr. Mario! No, aquí está el Dr. Mario. Ok, vamos entonces a Terry Dactyland. Ya puedes ir con tu mami. Que le cuentes la experiencia de lo que es tener... Eh... Eh... COVID-69. No sé. Estación de tren, Terry Dactyland. Ahora me siento realmente sano. Voy a correr de vuelta a casa. Todo bien, amigo. Cuídate mucho. Juego familiar de los estiractosaurios. Sí, se escucha bastante feliz. Nunca podré agradecérselo lo suficiente. Por favor, acepten esta cosa brillante que encontré cuando pisé a uno de esos ungabungas. ¡Yeah! Fue un duro trabajo. ¿Hay posibilidad de una segunda Jiggy? No. Me lo imaginaba. De hecho, la primera vez que jugué este juego, yo también les decía... ¡Wow! ¿Tres dinosaurios? ¿Será que me va a dar tres Jiggy en niveles cortos? Pero en él, perro. Son más cosas que hacer y por los tres es una Jiggy, güey. Ok, pues ya que está eso, chicos. Ahora sí que lo voy a dejar aquí al video porque la neta no sé cuánto tiempo llevemos. Pero, chicos, para el próximo episodio de Banjo Tui... Vamos a... Perdón, me pegó el ungabunga. Pero el próximo episodio vamos a estar en Glittle Gulch Mine... Para poder sacar las notas que nos faltan... Y también, obviamente, para sacar las últimas dos Jiggy's que hacen falta en Glittle Gulch. Así que, chicos, muchas gracias por haber visto este episodio. Espero que les haya gustado. Si hayan entretenido, si fuese, denme con una manita arriba. Y si les ha gustado todo lo que han visto en el canal, por favor, suscríbanse. Que tienen más cositas buenísimas. Acá abajo en la descripción les dejo mis redes sociales, mi canal de Twitch y, obviamente, un video misterioso. Y, por alguna razón, a Kazooie le está dando por apoyar a Chuffy en... Darle potencia a esto. Oye, ¿qué hay aquí? ¡Uh! Pánicaos. Gracias. Bueno, chicos, así como lo dije en el episodio que viene... Vamos a hacer lo que sobra de Glittle Gulch Mine y un poco de backtracking. Así es, ya ha llegado el momento de hacer un poco de ese backtracking. Así que nada, chicos, muchas gracias por ver y nos vemos a la próxima. Cuídense mucho, que yo los quiero. ¡Adiós! Paracetamol, bisolvón, aspirina, Alka-Seltzer.